Y se suma Enzo Doretto 24, bienvenido Enzo Doretto, que tiene que ser de River, ¿no? Porque hoy si te llamas Enzo y no sos de River, es raro. Y pero no que venga un año. Es raro. Los que nacen hoy sí, pero los que tienen 30 también son de River. Y bueno, por ahí si tenés más de 30 ahí, pero por Francesco ni tampoco. ¿A un tipo de boca le va a poner Enzo al hijo en los últimos 30 o 40 años? Es imposible. Soy de Boca, muchacho. No, se cayó la teoría. Mi viejo se quiere matar, dice. Enzo de Boca, no lo puedo creer, boludo. 27 años, mi viejo y mi hija son de... No. No, no, eso. Es espectacular, boludo. Sos de River, le pones Enzo a tu hijo. Y el chabón viene acá a un chat y dice, juez Romero, lo más grande de la historia. Es espectacular. Bueno, Enzo. Claro, encima con la 24, puso el 24 como... El número de Enzo Pérez es ese. ¿Por qué se lo puso? Que el viejo también es el usuario de Twitch, dice el viejo también. Claro, pará de ilusionar a tu viejo, boludo. Claro, bueno. Es como dicen ahí. Si tiene 30 años, vivió la época dorada de Boca, seguramente. Ah, igual yo te lo pido. El colegio y tus compañeritos del colegio. Ves que ganan todos, vos no ganás nada. Sí, pero no es... Los diarios, la tele, toda la de Boca. Terminaba gustando un poco. Lo tiene que ver porque si no, en los últimos 15 años no habría hincha de gimnasio. A ver, pará, Enzo está declarando. Dice, cuando era chico y llegaba con la camiseta de Boca, no me dejaba entrar a la casa. Perfecto. ¿Pero quién es el viejo? ¿Caselli, boludo? ¿Quién es el viejo? No, está bien. No, está bien. ¿Vas a entrar a tu casa en la camiseta? Hasta ahí, hasta no saber más, son medio garcas, Enzo. Porque, digamos, o sea, tu viejo, boludo, o sea, lo pensó antes de que nazca. Sí, sí, sí. Pensó todo, qué sé yo, de pibe, le hacías esa pelotudez y te trataba de enderezar y nada. Y después decía, me la tenía que sacar y entrar sin remedio. Enzo hace mea culpa y dice, perfecta la decisión de mi papá, nada que reprochar. O sea, el tipo no dejaba entrar a la casa y el niño se hace cargo. Se hace cargo. Bueno, bien. ¿Puedo hacer una pregunta, Enzo? ¿Y hace cuánto que no te hablas con tu papá? Un clásico como ese. Se vive, lo viven juntos. ¿Podemos armar el reencuentro de Enzo y el padre acá? ¿Tenemos la manera de contactarlo? ¿Explicó quién lo hizo de boca? No, con todo no estaba atento. ¿Por qué te hiciste de boca, Enzo? ¿Podés explicar eso? Porque ahí se abre un debate. Enzo sigue contando de su vida, de esto que estamos preguntando. Jaja, mi viejo fue demasiado bueno con la situación. Hasta miramos los clásicos juntos, pero sin gritarnos los bodias. Nada, lo único que falta, ¿no? Claro, claro, sí. Te recibí, hijo de... Pero si no lo dejas estar con la camiseta dentro de la casa. ¿Qué lo haces del partido de un cuero o sin uniforme? O ya pasó. Hubo un momento en el que tu hijo dijo, bueno, dale. Entra algo en la suya amarilla. Van a comer. Tiene 40 años, boludo. El tipo iba a un almuerzo familiar con... Porque en un torneo de verano, te admito que me veas el partido en cuero al lado y que no te pongan la camiseta. Se acepta, digo. Pero juegan ahora, el 18 de agosto, un Boca-River. Y tenés que tener algo puesto encima. Si no, te cagás de frío. Hay más data, Enzo. Dicen, mis abuelos, los dos de Boca. Ah, pero viene por ahí. Ah, ojo. Acá el hijo de Boca es el viejo, no es eso. Pará, pará. Los dos de Boca y pasaba mucho tiempo con ellos cuando era chico. Encima Boquita no paraba de ganar. Era imposible ser de River. Dice, a los 10 años, aproximadamente, se resignó y no me rompió más la bola. Pero pará. Entonces, el hijo de... Es tu viejo, boludo, que lo cagó en tus abuelos. Pero viene de familia ya. Es como que sigue la tradición familiar, es cagar al viejo. Cámbiate de nombre, Enzo. El nombre ese es de River ya. Claro, esa es la otra. ¿No te lo hace un nombre? ¿No te podés poner Román? ¿Podés ir hoy? ¿Cómo es eso, boludo, el cambio de nombre? Vos después de los 18 vas y decís, hola. Sí, vengo a cambiar. Entiendo que sí. ¿Sabes cómo cambiar de domicilio? No estaría más, ¿no? Que le caigas a tu viejo. Hola, papá. Hola, Encito, ¿qué haces? No, Enzo no. O a Román. Y le mostrás el DNI. Y le hace el topollillo. Y con el tomó unos mates. Y empezá con la bombilla a hacer así.